Lo bueno del chocolate es que te permite muchas combinaciones y ninguna tapa la otra. Hay como ciertos patrones sugeridos, digamos, por parte de los sommeliers. Un chocolate muy amargo lo combino con un vino más bien astringente, con mucha... O sea, en teoría cuanto más oscuro el chocolate, más oscuro el vino. Exacto. Pero por otro lado, a mí me resulta muy interesante hacer la combinación de un bombón súper dulce, no sé, uno que está relleno con dulce de leche, y que la experiencia esté en el contraste, con un vino más seco. Más seco, por ejemplo. Claro, o con un vino más astringente. O viñón blanco. Exacto. Hay gente que toma vino dulce. Vino dulce. ¿Vino blanco o vino tico? A mí me gustan mucho los dulces. Y debo confesar, los cosechas tardías me encantan. Sí. Y yo suelo combinarlos con chocolates más amargos, ¿no? Más de 60 por 80 por ciento. Totalmente. No, 60 por ciento. Sí. Con contraposición. Hay un chocolate que tiene pistacho en la pinocha, que es muy rico, a mí me gusta mucho. Y me parece que queda muy bien combinado con los dulces. Y me parece que queda muy bien combinado con los dulces. Gracias.